Hola locura, espero que saludo de mierda Te querés copiar de yuncha y te salés para la beca Todavía sos una nena, mejor termina el colegio No sabes ni sumar y te das ese privilegio Hola turra del bigote, enséñame a afeitarme Eso es lo que vos decís Para menospreciarme, pero te informo No podés desvalorizarme Valgo más que un puto hater que se sienta a criticarme Bienvenidos, esta es María Larraqueta La que no tiene ni culo ni teta Subió el tag del reggaetón pa' mostrar lo poco que tiene Pobre eso de ser plana, se ve que está en los genes Tus videos no dan risa, dedícate a cantar Ah no parás y no podés ni afinar Cerrando tu canal nos estás haciendo un favor Deja de dar tanto cringe, te lo pido por favor Tu contenido me parece una basofia Ya tenemos a mi casuario, pa' qué queremos a la copia No es mi culpa que seas tan miserable Que tengas que criticarme pa' sentir que sos alguien Mirada a la youtuber que te quemo a la bobita Seguí comentando mientras yo cuento mi hita Corita, 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 corita Quisiste ser artistada, trate a la crítica Seguí criticando que yo me vuelvo más mítica Pobrica, pobrica, pobrica Y cuando me arriba te crees que sos gigante Vos estás ahí mientras yo sueno a los parlantes Estilo y desempeño a los L.S.C. Yo no te admiro ni te crees que yo con estilo propio Con tus ridiculeces ya me estás agotando Vamos a ver después de todo ¿Quién termina ganando? ¿Quién termina ganando? ¿Quién termina triunfando? Suena la campana, becerra, llegó tu hora ¿Qué vas a hacer? Te quedaste sin ideas ahora Me senté y me puse a escribir esta letra No tuve que esforzarme, ¿qué diría? Un hater de mierda no da gracia No canta, lo único que hace es copiar Ser originalidad, te falta creatividad Muchos me bardean y se me hacen los matones Vengan a hablarme cuando tenga más de dos millones Mirada a la youtuber que te quemo a la bobita Seguí comentando mientras yo cuento mi hita Corita, corita, corita Quisiste ser artista, adotate a la crítica Seguí criticando que yo me vuelvo más mítica Pública, pública, pública Estás muy arriba, te crees que sos gigante Vos estás ahí mientras yo suelo loco alante Con tus ridiculeces ya me estás agotando Vamos a ver después de todo Quien termina ganando Quien termina ganando Quien termina triunfando Fondo, 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 fondo ¡Suscríbete!